La desesperanza es uno de los factores que ha incidido en que algunos nicaragüenses busquen nuevas oportunidades de vida en otros países, dijo la socióloga Marlene Chow. En las ciudades donde las migraciones han sido mucho más evidentes, la gente de Nicaragua no se movilizaba así masivamente. Aunque sí en ciertos territorios como las costas caribes y mucha gente de la costa atlántica había una identificación y el viaje era para los Estados Unidos. Entonces ahí hay otro elemento que tiene que ver y es que son las redes de familias, de amistades, que se van a otros países y van, por decirlo así, jalando a otros familiares. ¿Verdad? Y así pues nos encontramos con grupos de nicaragüenses, unos más numerosos, como por ejemplo en Zaragoza, España, había cantidad enorme de nicaragüenses en su mayoría mujeres. Chow explica que dicha problemática acentúa el duelo migratorio. El duelo migratorio es una condición que adquiere el ser humano o el grupo que se va añorando su terruño y pasa muchísimo tiempo, digamos, ligado a esa realidad de su terruño que le da un duelo que tiene que ver incluso con su propio ser, con su propia condición de ser humano. La gente con todas esas problemáticas y esas tensiones, porque el duelo es nada más que un estrés, le afecta a su cerebro, le afecta el corazón. Adquieren otras enfermedades que no tenían en Nicaragua, como la hipertensión y otras enfermedades y eso les produce efectos, incluso los cambios en los alimentos. Todo eso produce una situación que les trastorna su organismo. Noticias 12, Darlen Tellez.